Que recompone sus emociones, salud Suéltame a ti, a bailar con cariño Y el capri, la luna que a la gana está vendida Hay hablados susurrados y entiendo a un beso Que recompone sus emociones, salud Y ese amor Es un abrazo de todo tu muerte Con sonrisas que me he llevado Con sentidas yo ahora soñado Y estoy hecho Que merecita de ti, de tu voz De tu voz De tu voz Con la puerta de la luz De la vida Camino Que merecita de ti, de tu voz 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 De tu voz